Estamos transitando ya la última etapa que es la escritura definitiva. Estamos a 200 mesas de concluir en las 1058, mesas escrutadas. Los guarimos de las generales en el provisorio no han variado mucho con el definitivo. Así que bueno, esperando que culmine este proceso. ¿Quedaba algún municipio o alguna área en particular por rever o ya no se puede modificar nada? No, no, ya lo que se hizo un planteo en la Municipalidad de Londres para chequear el tema de los números. Se han ratificado y bueno, nosotros de Unión por la Patria no tenemos otro municipio o otra jurisdicción que hacer una presentación en cuanto a los números. Era la única incógnita este municipio. Sí, sí, sí. De ahí tenemos todo de acuerdo al provisorio, se está ratificando ahora. ¿Con relación a lo legislativo, el tema de la Cámara de Diputados? Sí, en principio con los números que estamos siguiendo en este escrutinio, ingresarían 11 legisladores provinciales diputados por Unión por la Patria, 5 por Libertad Avanza y 4 por Punto por el Cambio. Después de este proceso de escrutinio definitivo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ahí nos tienen que notificar a los apoderados de los números y firmamos las actas y comenzamos con el proceso del balotaje. Hay una reunión prevista para el lunes en el Juego Federal para ver el tema del programa electoral en cuanto a la balotaje. Así que los apoderados tenemos que estar presentes ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!